Hoy yo he decidido no mirar atrás, me has prometido que me guardarás en tus manos por siempre Tú eres mi torre de julio, mi fuerza, mi todo, contigo nada me faltará Tú has conquistado hoy mi corazón, te quiero confesar No existen palabras, en mi boca de lo que siento, tu amor llego a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo No sin perecer, tú llegaste justo a tiempo, rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Hoy yo he decidido no mirar atrás y sé que si tú estás conmigo venceré Si me tropiezo en el camino, me levanto, sigo firme hacia mi destino Hoy eres mi torre de julio, mi fuerza, mi todo, contigo nada me faltará Has conquistado hoy mi corazón, te quiero confesar No existen palabras, en fin no cabe lo que siento, tu amor llego a mi vida y te amo, 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 te amo Te amo Te amo, te amo, te amo, te amo Vida por mi, sangre por mi, vida por mi, si yo merece nada, todo lo hiciste, fue por amor hacia mi Vivo enamorado de tu presencia, dependo de ti, eres quien me alienta, simplemente no tengo palabras Y una fuerte locro aclamo, eres vida, fuerza, paz y amor, todo lo que amo No existen palabras, confío no sabe lo que siento, cuando llego a mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Sin merecer nada, Jesús llegaste justo a tiempo, rescataste mi vida y te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo Jesús yo te amo Y yo, yo, yo hago un movimiento, Jesús,計os por lo que tú eres este natural Te doy mi vida, mi tiempo, mi espacio, mis horas, mis todos Y yo, 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 y sin merecer nada Tú llegaste hasta tiempo y te amo, 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 Jesús te amo Oh, oh, oh No puedo imaginarme una vida sin tu amor Es una noche sin estrellas Una madrugada sin el resplandor del sol Ningún tono podría vivir Jesús te amo, te adoro, enamorado, enamorado de ti Es imposible yo vivir sin tu amor Sin tu perdón como un vacío que me causa dolor Sin ti sería incompleto, todo me faltaría Es de ti que me completa, eres mi alegría Enamorado de ti, por lo que hiciste sentir Solo quiero adorarte y decirte que sí Si no fuera por tu amor, en tu vida yo me pido Simplemente agradecido que hay corazón de nuevo Jesús te amo, te adoro, enamorado, enamorado de ti Enamorado, enamorado, enamorado de ti Enamorado como nunca había pensado, como nunca imaginaba Tú me has amado, no me has quejado Me haces sentir la pureza de tu amor Eres tú la luz que brilla, eres mi sol Eres mi obsesión, mi respiro Eres el motivo por el cual estoy vivo Eres quien me acompaña En la noche cuando siento, tío, tú estás conmigo Eres mi paz, eres mi aliento Eres mi fuerza, mi sujeto Tú fuiste quien murió por mí ¿Qué sería yo sin ti? Yo puedo imaginar una vida sin tu amor Es una noche sin estrellas Una madrugada sin el resplandor del sol Y no, 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 no Podría vivir Podría vivir Jesús te amo Te adoro, yo te adoro Enamorado, enamorado de ti Yo estoy enamorado, enamorado, enamorado de ti Son tantas las cosas por las que tengo que darte gracias Gracias por el milagro que hiciste en mí Gracias por la vida Estoy enamorado de ti Díguelo, baila, adiós Díguelo, baila, adiós Díguelo, baila, adiós Son tantas las veces que somos protagonistas De la misma novela que termina en sonedad Con las tristezas somos masoquistas Y hasta hoy, hoy, hoy llegará Tu papiro y se acabó, lúpecer y reto Que paguen las luces, no quiero ser feliz Tu papiro y se acabó, lúpecer y reto Que paguen las luces, vuelve a sonreír Y hay la tristeza, dile síguelo bailando Que vuelva, vuelva a vivir Y hace otra mano, dile síguelo bailando Que vuelva, vuelva a vivir Baila, 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 baila Y vuelva, baila, baila Adiós, tristeza, drama, problema Grito, sigo, se va la pena Tu drama se acaba, tu vida comienza Y dile adiós a tu problema Adiós Tu drama se acaba, tu vida comienza Tu papiro y se acabó, lúpecer y reto Que paguen las luces, no quiero ser feliz Tu papiro y se acabó, lúpecer y reto Que paguen las luces, vuelve a sonreír Y hay la tristeza, dile síguelo bailando Baila, 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 baila Y vuelva, vuelva a leer Y hace otra mano, dile síguelo bailando Y vuelva, vuelva a vivir Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Baila, baila Todas de un lado, yo soy alejado Baila, baila Fue la tristeza, gózate mi hermano Baila, baila Todas de un lado, yo soy alejado Baila, baila Fue la tristeza, y gózate mi hermano Suba, 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 suba Suba, suba, suba Adiós Baila, baila, baila Baila, baila Baila, baila Esto, adiós Y en la tristeza Y le sigue lo bailando Y vuelva, vuelva a leer Y le sigue lo bailando Y vuelva, vuelva a vivir Y vuelva, vuelva a leer Tu papil se acabó Ayer no fue un buen día para ti Pasaron mil cosas, la vida es así Pero en medio de tormentas Aunque sople fuerte el viento Debes entender que el sol pronto saldrá Ayer no comiste nada Ayer tu esposo te dejó abandonada Ayer te dieron cinco años de cárcel Ayer descubrieron en tus senos cáncer Ayer no conseguiste trabajo Ayer tus amigos te echaron a un lado Ayer lloraste en la muerte de tu padre Ayer te desconectaron la luz y el cable Ayer juraste no beber más alcohol Ayer le prometiste a tu familia un padre mejor Si ayer trataste de cruzar fronteras Ayer te hicieron burlas, acosos en la escuela Ayer volviste a fumar de nuevo Ayer le entregaste a tu madre un padre a tu madre Ayer te echaron de tu hogar Y ayer finí tu una sonrisa para no llorar pero En momentos como esto debes entender La prueba es necesaria para hoy crecer Aunque es difícil el camino Levantate y sigue y mira con ojos de fe Después de la tormenta siempre llegará Un momento de calma, un momento de paz Y cuando sope el viento debes recordar Después de la tormenta siempre sale el sol Después de la tormenta siempre sale el sol Puede ser que los vientos sean fuertes Que venga la tormenta pero hoy es diferente Puede ser que tu barca estaba hundida Pero hoy sale a flote, respiras vida Hoy entiendes que es necesario Pasar por la prueba, crecer a diario Hoy confirmas que tu te fortaleces En medio del problema tu fe más crece A veces te levantas, con alegría cantas Hoy todo es distinto, hoy toda Dios exalta Hoy la angustia desaparece El llanto y sufrimiento se desvanecen Hoy tu amas, hoy perdonas, eres otra persona Hoy te declaras libre, hoy tomas tu corona Hoy es tiempo para volar Sobre tus problemas vas a ganar En momentos como esto debes entender La prueba es necesaria para hoy crecer Aunque es difícil el camino Levanta a ti y sigue Y mira con ojos de fe Después de la tormenta siempre llegará Un momento de calma, un momento de paz Y cuando sople el viento debes recordar Después de la tormenta siempre sale El sol El sol El sol Después de la tormenta siempre sale El sol El sol El sol El sol Ayer no fue un buen día para ti Pasaron mil cosas, la vida es así Pero en medio de tormentas Aunque sople fuerte el viento Debes entender que el sol tronco saldrá Que estaba apagado Un demor había pasado Que el leguetón ya a nadie le gusta Que esto no edifica A Dios no glorifica Que es pecado tanta y contento Si no me gusta Pero no Mi pasión Seguiré Si mando las palabras Que la vida motiva y activa Si estás apagado Sube Sube Uuuuh 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 No sé callar ni bailar ni bailar ni bailar Uuuuh Uuuuh Si no me gusta mi dembow Te recomiendo que ahora lo apague Jesús me dijo músico de adora neno party Y le dije que igual que suba el ritmo hasta que flote Ahora que todo el tonillo conmigo se goce Se goza cuando siente su presencia combinado con el flow Así que adora esta generación Si no me gusta pa' Abre tus oído porque te tengo pa' Uuuuh 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 Uuuuuh Uuuuh ц Intente nunca lo podrán detener Eso analiza, si Jesús es quien nos bendice Nunca pisen, ya que esto no es como muchos dicen Que... Estaba apagado, a ver, no había pasado Porque el reggaetón a nadie le gusta A Dios no modifica, a Dios no glorifica Es pecado porque conmigo Si tú me gustas, pero no Mi pasión, se me gustan Si no, no la palabra, que la vida no viva ya En si estás apagado Siente la música que a mí me indicará Si música que activa Música que ayuda a tu alma motiva Más reggaetón Este reggaetón Hey, llegan a las melodías pa... Músico Bichi This is K1, the one man only Mr. Besatility Toma, toma, toma Y si no te gusta el reggaetón, tú estás mal Y reggaetón para siempre, mi gente Esto no muere Es música que sigue y no muere Pa' cierto Llegaron las melodías Música A veces, me acuesto sin decirte una palabra Y se me olvida en las mañanas, darte las gracias por estar aquí Pero de todos modos sigues un pan y lleno, perdón es algo que no merezco Si por lo menos hiciera el intento, de volver a darte mi corazón Regresaría la lluvia que sacia mi alma, dentro de mi tormenta serías calma Aprender a amarte a ti, como tú me amas Es imposible, amar como tú a mi me amas Despiertas conmigo en las madrugadas, lindo Recuerdas que ayer te mentí, imposible Soportar a alguien que no sepa valorar Lo que hiciste en la cruz para rescatar Lo que no merecí Es imposible amar como me amas Es la forma en como me amas, como a pesar de mis fracasos me llamas Y me dices que no importan mis problemas, mis dificultades Que solo te de otra oportunidad Y regresaría la lluvia que sacia mi alma, dentro de mi tormenta serías calma Aprender a amarte a ti, como tú me amas Es imposible, amar como tú a mi me amas Despiertas conmigo en las madrugadas, lindo Recuerdas que ayer te mentí, imposible Soportar a alguien que no sepa valorar Lo que hiciste en la cruz para rescatar Lo que no merecí Es imposible amar como me amas Es imposible Amar como tú a mi me amas Es que estás conmigo en las madrugadas, lindo Recuerdas que ayer te mentí, imposible Soportar a alguien que no sepa valorar Lo que hiciste en la cruz para rescatar Lo que no merecí Es imposible amar como me amas No, 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 no and no e oถí ¡Suscríbete al canal! 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 Que son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida, las que caminan por mi esposa, mi trabajo, mi hogar, que son los pasos que sostienen toda mi preocupación, que hoy descansaré, porque son tus huellas en la arena, las que caminan por mi vida, las que caminan por mi esposa, mis finanzas, mi salvo, que son tus manos que sostienen toda mi preocupación, que hoy descansaré, descansaré. Como llegué hasta aquí, hoy sé, fueron tus huellas en la arena, y descanso en tus manos encontré. Tsunamis, terremotos, guerras, cambios climáticos. Los profetas evidentes anuncian un cercano apocalipsis. Mucho se ha especulado sobre el fin del mundo y que este está cerca. Pongámonos a reflexionar y observar lo que sucede en el mundo, y de una manera u otra los tiempos apocalípticos pudiesen ya estar presentes. Guerras, cambios climáticos que provocan grandes calamidades, o desastres naturales que cada vez que se presentan lo hacen con mayor contundencia. ¿Acaso estos desastres naturales tienen que ver con la desviación del eje de la Tierra y la alineación de los planetas? Habrá un acontecimiento tan grande que cambiará el mundo para siempre. Mucho se está matando, sigue la guerra, desastres naturales en la Tierra, falso profeta. Un mundo sin luz, sin sal, el final ha de llegar. Mira la evidencia plasmada en sus palabras. La Biblia lo predice y le creó. Esto se está poniendo mucho más feo de lo que yo pensaba. Este mundo va carente y al revés, si una guerra, la droga, la violación, la matanza, profecías en un pequeño tiempo casi no alcanza. Es que tienes que entender que al final lo vas a ver, alegría ni placer si no lo aceptas a él. Si no lo aceptas a él. Este mundo va de mal en peor, se está cumpliendo la promesa de la Biblia, poco a poco vamos viendo. Vemos como día a día todo se resuelve con la violencia y solo sobresale la competencia. Presta mi atención, ya llega al final, comienza la guerra. Viene en los desastres, tiembla a la Tierra. Tiene en la trompeta, llega a la hora cero, viene por su iglesia, los de corderos. No lo pienses y tiras para adelante, el mejor camino está adelante. Piensa en lo que digo, esto no es que es feo, ya que todo se está poniendo bien. El tiempo se está acabando, te sujeta a la puerta. Todo se está cumpliendo, tu venida se acerca. Y todavía estás a tiempo, te se está tocando a tu puerta. La Biblia lo dice, la Biblia lo dice. La profecía se está cumpliendo, así que corre y avanza. Ya nada es lo mismo, Cristo es tu esperanza. La guerra y terremotos y siguen la vacanza. Economía en colapso, enfermedades se lanzan. Despierta, no te quede la tribulación. El tiempo ya se acaba, así que toma acción. No dejes que te lleven a la conclusión. Jesús está en la puerta, tu salvación. Mucho se está matando, sigue la guerra. Desastres naturales en la Tierra. Fue su profeta. Ni un mundo sin luz, sin sal. El final ha de llegar, mira la evidencia plasmada en sus palabras. La Biblia lo predice y le creó, esto se está poniendo. El tiempo se está acabando, te sujeta a la puerta. Todo se está cumpliendo, tu venida se acerca. Y todavía estás a tiempo, Dios se está tocando a tu puerta. La Biblia lo dice, la Biblia lo dice. Y yo le creó. Ya, ya, ya. Triple seven, Awi Pichi. Y esto es... Seven, siete. Capito alcanza. The one man army, K1. En papel dice que de esta enfermedad no salgo. Que no volveré a ver la luz del sol, dice que no hay nada que se pueda hacer. Que mi vida de perder, pero de rodillas lucharé. En la oración está el poder. Tengo un doctor que levanto muertos y dio vistas ciegos. Y en él yo creo. Es por eso que confío en el Señor, vivo por fe y no por vista. Pues mi doctor en eso es un especialista. San enfermo y libertado contigo. Un Dios de milagro, por él es que yo estoy vivo. Y con certeza digo que es quien levanta a Lázaro y los muertos. Quien dio vistas ciegos, quien sana el flujo de sangre. Quien que con su fuego limpio va al deproso. Y quien restaura paralíticos. Son imposibles, pero para mí esto es bíblico y también verídico. Ya que soy testigo de su poder. De hoy ya te había oído, más ahora te puedo ver. Fuiste quien sanó a mi hermano de cáncer cuando era un niño. Por eso es que yo a mis hijos en ti escudriño. Fuiste quien sanó el vientre de mi hermana y su descendencia. Por más negativa que fue la ciencia. Gracias Señor. Que no me sanaste de una muerte cerebral. Hoy puedo testificar que... En papel dice que de esta enfermedad no salgo. Que no volveré a ver la luz del sol. Dice que no hay nada que se pueda hacer. Que mi vida de perder. Pero de rodillas lucharé. En la oración está el poder. En un doctor. Que levanto muertos y dio vista ciego. Y en el río. Aunque el río se levante. Aunque venga a los gigantes. Aunque todo se derrumbe. Confestaré. Alante no me rindo. Yo pelearé. Esta batalla triunfaré. Eres tú el que me sanas. En ti confiaré. En todo tiene que cambiar. A mencionar tu nombre. Eres tú el que venciste. Para salvar al hombre. Por tu llagas fui jurado. Y eso lo declaro. No dependo de un papel. Cuando estás involucrado. La rodillo confiando. Que eres tú el que peleas. No lo tengo que creer. Para que el mundo vea. Eres al mismo hoy ayer. Y siempre lo has cambiado. Que verá la vista el ciego. Que el muerto he levantado. No hay nada imposible. Porque todo es posible. Al no poder te ver con tu palabra. Eres audible. Y si tienes el dolor. Llamaré a mi doctor. Su nombre es Jesús. Él es mi sanador. Dice que te está enferma. Y darnos algo. Que no volveré a ver la luz del sol. Dice. Que no hay nada que se pueda hacer. Que mi vida he de perder. Pero de rodillas lucharé. En la oración está el poder. De un doctor. Que levanto muertos. Y dio vistas ciegos. Ciegos. Y en él yo creo. Gracias por tus milagros. Gracias porque eres fiel. Aunque la ciencia diga una cosa. Por tus llagas fuimos sanados. Música está el dolor. Música está el dolor. Música está el dolor. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.